Música Dios les bendiga hermanos, hermanas, esta mañana les saludo en el nombre del Señor. Señor, estamos llegando al final de este año 2020, esta es la última predicación de este año y le agradecemos al Señor a pesar de todas las dificultades, vicisitudes que hemos tenido que vivir este año, le damos gracias al Señor por todas las cosas. Y quiero esta mañana, mi querido hermano, invitarles a leer la palabra del Señor. Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, quiero esta mañana leer dos versículos de este capítulo y quiero leer el versículo 3 y 4 y que dice así su palabra, mi querido hermano. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os pedeciamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Palabra del Señor. Esto es la palabra de Dios esta mañana. Mi querido hermano, mi querido hermano, para usted, para mí y para todos los que hoy tenemos el honor de alimentarnos, de oír palabras del Señor. Y quiero esta mañana ir a la presencia de Dios antes de escudriñar o antes de exhortar esta palabra. Quiero oír a la oración. Padre, qué bueno, qué bueno, qué bueno, señores, poder dialogar con usted esta mañana. Qué bueno, señores, oír palabras. Qué bueno, señores, alimentarnos cada día. Estamos culminando, Señor, un año que para muchos no ha sido un buen año. Pero a pesar de ello, Señor, te damos gracia. Y te adoramos y te bendecimos y te honramos, Señor, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero como hombres de fe, como hombres que creemos, Señor, que todo lo que usted nos da es bueno para nosotros. Y hoy queremos darte, Señor, la gracia por lo bueno que ha sido este año para algunos, por lo malo que ha sido para otros, por lo doloroso, por las penas, por las tristezas que hemos pasado, o que nos ha dejado, Señor, este año 2020. Y también hoy, Señor, también hoy debemos decir que hemos vivido, Padre amado, un momento grato, porque podemos oír palabras, a pesar de que nuestros templos estén cerrados. Y a pesar de que nuestros templos, Señor, no han podido ser abiertos por muchos meses. Hay felicidad, Señor, en nosotros, porque podemos oír palabras del Señor cada domingo. Y esperamos, Señor, que esta palabra que hoy nos das pueda penetrar en nosotros, en nuestros corazones, pueda producir, Señor, pueda producir un buen fruto, y un fruto abundante en nuestros corazones, en nuestra mente. Aliméntanos, Señor. Nutre nuestra vida con esta palabra cada día, Señor. Permítenos, Señor amado, poder alimentarnos cada momento. Queremos terminar este año, Señor, fortalecidos, renovados, esperanzados, Señor, Padre amado, en que el año 2021 será un gran año para nosotros. A pesar, Señor, que muchos hoy, Padre amado, están viviendo a lo mejor en la tristeza, en la pena. Y yo te clamo en este día para que sean fortalecidos, Señor. Fortalece sus vidas, restáurales, Señor. Extiende esa mano maravillosa, poderosa, sobre sus vidas y sobre cada uno de nosotros para restaurarnos. Señor, y el deseo de oír tu palabra esta mañana, nos sentimos restaurados. Gracias, Señor, por Jesús nuestro Salvador. Amén y Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias al Señor maravilloso, Padre, por esta palabra que Dios nos da en esta mañana. Y su palabra en esta mañana, hermano, comienza diciendo a fin de que nadie se inquiete. Nadie se inquiete. Nadie se ha perturbado, diríamos tal vez de otra manera. Nadie está viviendo intranquilo. Nadie puede estar asustado o alarmado o incomodado por las tribulaciones que la vida nos ha dado en este año 2020. Quiero decir que sé que no es fácil no inquietarse. Sé que no es fácil no inquietarse o no incomodarse por todo lo vivido en este año que termina. Especialmente a aquellos que han sufrido, aquellos que han vivido momentos tráficos, aquellos que han vivido momentos difíciles. Es muy difícil no inquietarse. Pero la palabra de Dios esta mañana nos habla y nos invita, hermano, a no inquietarnos. Sabemos que algunos han perdido sus seres queridos y obviamente a la pérdida de un ser querido, hermano, hay muchas lágrimas, penas, tristeza. Y obviamente que uno se inquieta ante aquello. Otros han perdido a lo mejor sus empleos, sus ingresos y también aquello produce tristeza en su vida. Otros han tenido problemas matrimoniales y también obviamente trae dificultades aquello. Otros tal vez no han podido pagar sus cuentas, se han ido endeudando porque los ingresos no son los mismos. Algunos jóvenes a lo mejor han perdido su año escolar. Y alguien diría, mi pastor, ¿cómo no preocuparse por tantas cosas que nos ha dejado este año? Que ha sido un año para algunos a lo mejor muy difícil. Pero el apóstol esta mañana nos habla y nos dice que no debemos incomodarnos. Y nos dice la palabra, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Lo dice la palabra, hermano. Y obviamente entonces el apóstol algo nos quiere decir esta mañana. O el apóstol te está hablando a ti esta mañana, mi hermano. Me está hablando a mí. No se está hablando a nosotros el apóstol en este día. Y si alguno sabe de tribulaciones, si alguno sabe de problemas, hermano, ese sí que es el apóstol. Ese sí que es el apóstol. Porque así lo refleja la palabra. O así lo reflejan, hermano, los textos. Fíjense que segunda de Corintio, en el capítulo 11, en el versículo 24, nos dice la palabra. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Dice el apóstol. Tres veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligro de ríos. Peligro de ladrones. Peligro de los de mi nación. Peligro de los gentiles. Peligro en la ciudad. Peligro en el desierto. Peligro en el mar. Peligro entre los falsos hermanos. Peligro en el mar. 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 Yo me indigno y si necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretha guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y entonces si hay alguno que sabe de tribulaciones, si hay alguno que sabe de problemas, si hay alguno que sabe de dificultades, si hay alguno que sabe de tristeza, si hay alguno que sabe de dolor, si hay alguno que sabe de golpizas hermano, ese sí que es el apóstol. Y el apóstol hoy día entonces nos habla hermano, en la palabra del Señor y nos dice, a fin de que nadie se inquiete, nadie se inquiete por las tribulaciones. Aleluya, el dolor es algo real de la vida del ser humano, está presente en el camino del ser, está presente en su camino, en el mío. Los dolores, las penas, las tristezas son parte de la vida. Pero el apóstol hoy nos dice que no nos inquietemos. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a Cristo el Señor, hermano, es diferente la mirada en el sufrimiento. Cuando uno ha conocido a Cristo el Señor la mirada, es diferente en el sufrimiento. Uno sabe, hermano, que el sufrimiento es pasajero, el dolor es pasajero, la pena es pasajera, la angustia es pasajera, hermano, la inquietud es pasajera. ¿Por qué? Porque está bajo la mano o bajo la protección de Cristo el Salvador. Aleluya. Alabado sea el Señor. Mire, el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 16, nos dice la palabra, en el capítulo 16, en el versículo 25. Pero, a medianoche, orando, Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Mire, esta historia es maravillosa, hermano. Esta historia es maravillosa. Y entonces, cuando uno conoce a Cristo el Señor, hermano, las dificultades las vive de una manera especial. Los problemas los vive de una manera especial. Y entonces, obviamente, no hay inquietud. No hay inquietud. Hay una seguridad. Hay una seguridad en Cristo el Salvador. Hay una seguridad de que Cristo está contigo en el lugar donde estés, en el lugar donde te encuentres, en la situación que estás viviendo, en la problemática que estás pasando. En todo momento, hermano, hay una seguridad de que Cristo va con uno. Y aquí encontramos, hermano, en este capítulo 16, versículo 25, vamos a leer hasta el 27 y dice. Pero, a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Se iba a matar pensando que los presos habían huido. Se da cuenta. Aquí hay dos visiones, hermano. Una visión de un hombre que está seguro en Cristo Jesús. Está preso. Es verdad. Había sido azotado. También es verdad. Estaba viviendo una situación de pena, de tristeza, de preocupación, pero estaba seguro en Cristo el Señor. Y aquí, y a la inversa, hermano, está el carcelero que al momento de vivir la dificultad no encuentra la solución. Y la solución era quitarse la vida, hermano. Por eso es importante vivir, hermano, bajo la unción de Cristo el Salvador. Y Pablo, este hombre que estaba prisionero, interviene, hermano, y le salva la vida a este hombre. Era tal la magnitud que lo impactó a este hombre, que lo impactó la actitud del apóstol, la manera como el apóstol estaba viviendo, hermano. La situación, estaba prisionero, estaba engrillado, había sido golpeado, pero él cantaba a Dios, él alababa al Señor. Él cantaba, hermano, allí en aquel lugar. Y aquello, hermano, golpea, obviamente, al carcelero. Y, ¿sabe?, mientras cantaba en medio de los problemas, mientras alababa a Dios en medio de los problemas, este Pablo y Sila hicieron que este hombre se arrepintiera, viniera a las plantas del Señor, viniera y entregara su vida al Señor. Allí estaba, hermano, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del susto, en medio del miedo. Ellos alababan y bendecían en nombre del Señor. Alababan a Dios con una seguridad en que Cristo estaba con ellos en aquel lugar. Aquello impactó a este hombre. Que entregó su vida a Cristo, el Salvador. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios, hermano. Cuando usted esté triste. Cuando usted esté pasando una pena. Cuando usted esté pasando una dificultad. Cuando usted esté viviendo, hermano, el dolor. Cuando usted esté viviendo la desesperanza. Cuando usted está viviendo, hermano, una situación difícil. No te inquietes. No temas. Alaba al Señor. Cante a Cristo el Salvador. Alabe a Dios. Eleve al Señor el canto más maravilloso que pueda venir de su corazón. Yo quiero invitarte esta mañana. Que al terminar este año. Al terminar este año. Por muy malo que haya sido para ti. Por muy terrible que haya sido para ti. Por muchas penas que hayas tenido este año para ti. Por la pérdida, a lo mejor, de algún ser amado en este año. Pero quiero invitarte, mi querido hermano. A que termine este año cantando al Señor. Alabando a Dios. Elevando al Señor un canto. Una oración de gratitud. Una oración, hermano, profunda de tu corazón. Agradeciéndole al Señor todas las cosas. La actitud de Pablo y Sila, hermano. Impresionó de tal manera al carcelero. Que este entregó su vida a Cristo el Señor. Se bautizó junto a su familia. Alabe al Señor al terminar este año, mi hermano. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final de un año que a lo mejor ha sido difícil. Pero alabe al Señor. Alabe a Dios. Bendiga su nombre. Bendiga su nombre. Aleluya. Buscando en el diccionario la palabra tribulación. Tribulación. Y dice que es un dolor que produce en algunas situaciones externas del ser humano. Es un dolor que produce en algunas situaciones externas del ser humano. Como la pérdida de un ser amado. Aquello es una tribulación. Una pena. Un disgusto. Una aflicción. Muy grande. Muy tremenda. que siente cada persona que lo vive y que le produce lágrimas y que le produce tristeza. Y que nadie la entiende. Y aun cuando muchos digan, Comparto tu dolor. Comparto tu dolor. Pero nadie la va a entender como usted. Nadie la va a vivir como usted. Nadie la va a llevar como usted. Bendito sea el Señor. Solo usted. Solo usted, mi hermano, que la vive, es el que la va a entender de mejor manera. Mire, el apóstol nuevamente los habla en 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. Y nos dice, en el versículo 8, nos dice mi hermano, dice así la palabra. Porque, hermanos, no queremos que ignoreis acerca de las tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Conservar la vida de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Lo dice el apóstol, hermano. Fuimos abrumados. Fuimos golpeados, dirían. Fuimos azotados, fuimos aplastados. Más allá de nuestra fuerza, dice la palabra. El dolor que sentía era de tal magnitud que lo único que él quería era, hermano, morir. Eso es lo que dice el apóstol. Lo único que quería era desmayarse. Lo único que quería era terminar. Pablo, el apóstol, el hombre, que muchos quisiéramos imitar por la fe, por lo grande, por lo poderoso que era en palabra, hermano. Por todo lo que el apóstol nos refleja, nos muestra en sus cartas. Y quisiera uno ser como el apóstol Pablo. Pero la palabra de Dios nos muestra aquí al apóstol como un hombre también, como usted y como yo. No, que sufriendo las tribulaciones, que sufriendo, hermano, las dificultades. Hermano, llega un momento en que él quería morir. La lucha era tremenda en su interior. Por la tristeza, por el fracaso, a lo mejor, de sus propios proyectos. Porque, obviamente, muchos proyectos del apóstol fracasaron, hermano. Como a veces fracasan los suyos y los míos. Mi querido hermano, tal vez usted ha sentido ese mismo dolor que sintió el apóstol. Y lo único que has querido, a lo mejor, es terminar, terminar, terminar. Y lo único que has querido, a lo mejor, también es que Dios se acuerde de ti. Bendito sea el Señor. No te sientas aproblemado. Porque sientes aquel sentimiento en tu corazón. El apóstol también lo sintió, hermano. También lo vivió. Cristo, el Señor. También lo vivió cuando estaba, hermano, orando. Y dice la palabra que caían como gotas de sangre. Hermano, caían gotas de sangre. En Lucas capítulo 22. Versículo 44. Lo dice la palabra. Dice que caían gotas de sangre. En manos del Señor. Dice, y estando en agonía, en agonía, oraba más intensamente. Y era su sodor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor también lo vivió, hermano. Imagínense allí. Cuánta angustia. Cuánta angustia puede haber habido en el corazón, hermano, del Señor. También lo vivió allí, hermano, cuando estaba en la cruz. Crucificado. Mirando al cielo. Le habla al Padre. Y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? También está en la palabra del Señor. A lo mejor también has sentido este sentimiento de sentirte abandonado, de sentir que Dios no te ha oído, de que Dios no está escuchando tu clamor y que tu sufrimiento es tan intenso, es tan grande, que lo único que quieres, hermano, que lo único que quieres es que tu vida termine. Como el apóstol lo sintió. Pero en esta mañana, mi querido hermano, quiero que sepas algo. Y quiero decírtelo esta mañana, mi querido hermano. El tesoro, y escucha esto bien, el tesoro más maravilloso, el tesoro más especial, el tesoro más valioso. Que Dios tiene aquí en la tierra. Es usted. Soy yo. Mi querido hermano. El tesoro más maravilloso. El tesoro más glorioso. El tesoro más valeroso. Es usted. Es usted, mi hermano. Soy yo. Somos nosotros. No es que Dios no te excuse. No es que Dios no esté contigo. No es que Dios, hermano, no va caminando contigo. Y es por eso que el apóstol hoy nos invita a decir, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones. Sino que podamos tener la confianza en el Señor. Vivir, hermano, pensando en que yo soy el tesoro más maravilloso que Dios tiene. Yo soy el hijo del Señor. Yo soy hijo de Dios. El evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera Dios me amó. De tal manera Dios me amó. Dios te amó de tal manera. De tal manera Dios te sigue amando. Va a seguir amando tu vida. Así que no pienses que Dios no sabe de tus aflicciones, que Dios no sabe de tu tristeza, que Dios no sabe de tu pena, que Dios no sabe de las lágrimas que derramas en tu dormitorio, que Dios no sabe de las lágrimas que derramas mientras estás allí en tu cocina, que Dios no sabe de las lágrimas que derramas, mi querido hermano, mientras estás en la soledad. Dios te ama. Dios te está amando. Y aun cuando este año 2020 haya sido un año terrible para ti, el amor de Dios no se ha terminado, no se ha acabado para tu vida. Dios sabe que a lo mejor has pasado esta Navidad, lo has pasado solo o sola. Él sabe a lo mejor que de marzo que no tienes un trabajo estable. Pero que no te ha faltado el pan. Él lo sabe, Dios lo sabe, Dios lo sabe, hermano. Él sabe, por ejemplo, que mi mamá está solita ya en Lebo, enferma, y que yo no puedo ir a verla. Dios lo sabe, Dios lo sabe, hermano. Él sabe que estás triste a lo mejor porque tus hijos no compartieron este día contigo, no pasaron la Navidad contigo. Y entonces a lo mejor te has preguntado, ¿y dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Está en tu casa. Y este sentimiento a veces nos quita la fuerza, nos debilita, hermano. Cuando comenzamos a preguntarnos, ¿y dónde está el Señor? ¿Y dónde está el Señor que no me libró de esta situación? Dios está en todo lugar, mi hermano. Y está contigo en la tristeza y en la pena. Está contigo en la tribulación. Seguro que Pablo estaba preocupado, mi querido hermano, por estos cristianos de Tesalónica. Y les escribe, hermano, esta carta. Les escribe. Porque sabían y sabía que ellos pasarían estas tribulaciones. Pasarían toda esta angustia, estas aflicciones. Y también sabía que Dios estaba con ellos. Tú sabes que Dios dice que tiene pensamientos de paz para nosotros. Ahora, ¿por qué entonces dirá usted, me suceden todas estas cosas? Bueno, quiero decirte, mi querido hermano, que la angustia, el dolor, la afición, la pena, la tristeza, las lágrimas, no nacen de la mente del Señor. No están en el corazón de Dios. No está pensando Dios en aquello para usted. Dios está pensando para que usted disfrute, hermano, la vida. Y entonces todas estas cosas vienen de nuestro enemigo. ¿Para qué? Para debilitar nuestra fe, para debilitar tu fe, para alejarte del Señor, para que usted saque la mano del alado, para que usted se vuelva hacia atrás, para que usted, mi hermano, deje de caminar en el Evangelio del Señor. Mi querido hermano, aun cuando este año haya sido malo, aun cuando este año haya sido terrible, aun cuando este año haya tenido dificultades, mi querido hermano, no vuelvas atrás, mira al blanco perfecto que es Cristo el Señor. No saque la mano del alado. La noche no es eterna. La mañana, el alba viene para usted. La alegría, el gozo viene para usted. La presencia del Señor no dejará de estar en tu vida. La tormenta pasará y vendrá la calma y podrás ver el arco iris sobre tu vida. Ahora, mientras esté fuerte en la fe, pasará la tormenta y también este dolor. Tú dirás, ¿cómo, pastor? Lea. Y quiero terminar leyendo. Quiero terminar leyendo en este mismo capítulo 3, en el versículo 10, que dice así la palabra. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falte a vuestra fe. Más el mismo Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Alabado sea el Señor. Dios nos bendiga esta mañana. Dios bendiga tu vida, mi querido hermano. Si este año ha sido un año, mi querido hermano, que no ha sido bueno, tenga la seguridad que Dios ha sufrido contigo. Tenga la seguridad que Dios seguirá estando a tu lado. Y quiere, lo único que quiere es que tu vida sea bendecida. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendiga la vida de mis hermanos. Bendiga la vida de cada uno de ellos. Y que este año 2020, al terminar, mi querido hermano, pueda terminarlo cantando y alabando al Señor. Porque el 2021 será un gran año en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga esta mañana.